¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué divertida! Chicos, de verdad, permitidme que me quite el casco luego primero, porque pocas veces me he divertido tanto haciendo un poquito de off-road. Ya sabéis que yo no soy muy bueno en lo que sería el campo del off-road, pero ¡Madre mía, cómo va esto! ¡Qué sumamente divertida es! O sea, ¡alucinante! Pero bueno, como siempre, empezamos por el principio. Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio, y en el vídeo de hoy, KTM Adventure R. Ojo, no es una Adventure normal, es una R. Motor bicilíndrico, 890 centímetros cúbicos, 105 caballos, las mejores suspensiones y parte ciclo que se pueden equipar en una moto de trail para que, de verdad, funcione bien en el campo y en el off-road. ¡Y madre mía, qué trabajazo han hecho los chicos de KTM! No os digo más, está saliendo hasta el sol, o sea, esto tiene que ser una señal. Venga, vamos un poquito más a lo que es el detalle, porque es una pasada de moto. Ya os digo que es una moto muy, muy enfocada a lo que sería el off-road. Si queremos una moto tipo trail, ahora que las motos tipo trail son las motos más vendidas, podemos comprar también una Adventure normal, ¿vale? Que no tendría este recorrido de suspensiones, sería un poquito más bajito, tenemos un asiento un poquito más ancho también, y en dos piezas, ¿de acuerdo? Que queremos mucho campo, esta es la moto. Que queremos una moto que tenga prácticamente la misma estética que la moto del Paris-Dakar, tenemos esta moto. Que queremos, ya os digo, lo mejor de lo mejor en suspensiones, esta moto. Os digo que es una pasada, las suspensiones totalmente regulables, lo que es el nivel ciclo, lleva un amortiguador de dirección preparado para que, en caso de que entremos en una rodera, nos vaya a mantener perfectamente lo que es la dirección, y es curioso porque en carretera no se nota apenas, pero sí te va a ayudar en carretera. Yo no tengo lo suficiente experiencia para entrar tan fuerte en una rodera aquí en campo, pero os aseguro que en una curva enlazada metemos la moto y es imposible prácticamente que se nos mueva, si no es que queramos nosotros meterla. En cuanto a lo que es al nivel de electrónica, estos modelos 2023 estrenan una electrónica de seis canales, que es una auténtica maravilla, os va a medir el ángulo de inclinación, caballito, frenada, la retención, controles de tracción, una locura. O sea, que si la queremos para campo, de lo bueno, lo mejor que se puede comparar en campo, con 105 caballos, ojo, y si la queremos para carretera abierta, os aseguro que por tema de seguridad no vais a tener ningún problema. Es más, tenemos cuatro controles de potencia distintos, cuatro modos de conducción, tenemos un modo Rain con una entrega de potencia más tranquila, tenemos un modo Street que es un poquito más agresiva y que a mí me encanta, y luego tenemos el modo Off-Road y el modo Rally, que son configurables, uno de ellos, que podemos configurar para que vaya a entrar mayor o menor control de tracción, para que podamos hacer una salida derrapando con moto. Una auténtica maravilla. ¿Qué queremos? Vamos a desconectar el ABS trasero, para que incluso podamos frenar y nos ayude a lo que es recortar las curvas, pudiendo entrar con la moto más cortada. De verdad, por tema de electrónica, chasis, suspensiones, frenos, frenos de 320 milímetros Galfer, si no os digo de lo mejor o lo mejor que yo he cogido que frene, me parece una pasada. Y ya para tenerlo en campo, ya no os digo más. Así que de verdad, como loco por poder probar una moto de KTM con el equipo este de frenos en carretera, porque ya tiene que ser el Nova Mars del Nova Mars. Pero ya os digo que la moto, muy, 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 muy enfocada para lo que sería el campo, una auténtica maravilla. Así que nada, venga, vamos a ponerle la pata, cogemos el teléfono móvil, yo os la voy a enseñar en detalle, porque ya os digo, bonita es un rato. Vamos allá. Muy bonita, la verdad es que la moto es preciosa. Vamos allá, que soltemos el estabilizador. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya lo tenemos. Fijaros, tenemos aquí lo que sería en el tren delantero. A ver un momento. Ahí está, perdón. Tenemos aquí lo que sería tren delantero. Fijaros cómo están los neumáticos de barro. Vale, fijaros, tren delantero. Doble disco de freno que os he dicho, firmados por Galfer. Aquí lo veis. Neumáticos especiales de Enduro Mitas. Unos neumáticos muy, muy específicos. Desde luego que no os vienes a meter nunca en un problema. Suspensiones WP Explore. Ya os he dicho, esto es lo mejor que se puede comprar. O sea, pocas motos irán equipadas con esto si no es que lo compréis vosotros mismos. Fijaros aquí, por aquí ya se ve parte de lo que son los secretos de esta moto. Fijaros ahí que tenemos lo que es todo el chasis pintado en naranja. Como buenos colores de KTM que son. Estos son colores de guerra de KTM. Y fijaros esta moto, qué radiador tan sumamente enorme lleva para asegurar que esté bien refrigerado este 890 centímetros cúbicos. Cosas curiosas que tiene esta moto. Pues fijaros aquí todo este lado y lo que veis en color azul. Fijaros, todo esto que tenemos aquí, todo esto es el depósito. El depósito en lugar de estar en la parte de arriba aquí colocado, lo que hace en el depósito es que va a abrazar lo que es el chasis para sobre todo intentar centrar lo máximo los pesos. Tenemos aquí uno de los ventiladores adicionales para el radiador. Y en este lado fijaros que tenemos aquí, ya os he comentado, ajuste de suspensiones 100% regulables. Y aquí tenemos el actuador para lo que es el quicksifter. Que es curioso porque esta moto, cuando la compramos, viene con toda la electrónica activada. ¿De acuerdo? Luego, una vez que pasemos la primera revisión, si queremos ya que siga toda la electrónica activada, pues entonces tenemos que pagar un pequeño extra y vamos a tener lo que es el quicksifter, es decir, el cambio rápido, los modos de conducción adicionales y si nos descargamos la aplicación de KTM también, navegación, bluetooth, etc. En este lado, os voy a comentar ya lo que es este lado, tenemos las piñas para manejar lo que son los menús y los diferentes controles. Muy, muy intuitivo, ¿eh? Y fijaros, esta pequeña pantalla de 5 pulgadas lleva cristal reforzado, ¿vale? Para asegurar que no se nos vaya a rayar ni nada, para asegurar que vaya a ir todo todo bien, nuestro control de crucero y para ir manejando lo que son los diferentes menús. Si os fijáis aquí, entramos en los menús de la moto, tenemos el modo street, modo rally, modo road y si entramos en cada uno de los menús, pues ahí ya podríamos ir configurando. Si tuviera la moto arrancada, lo tendríamos. Aquí tenemos para lo que son los modos del control de tracción o no, para activarlos o desactivarlos y ahí, como os comentaba, para el quicksifter. La verdad es que la moto estéticamente es una verdadera KTM. Fijaros lo que es este escudo. Y como cosa curiosa, ¿vale? Tenemos esta pantalla que os digo que la moto está muy, muy, muy lo que es basada en la estética del rally Dakar. Si os fijáis en la moto que gana el Dakar todos los años o casi todos los años, lleva esta misma estética, lo único que no lleva el faro o no se ve tanto el faro, ¿vale? A 120 km por hora máximo de velocidad legal, os aseguro que cubre y de manera suficiente. A mí me sorprendió bastante. Realmente esta moto, el límite, el límite lo ponen los neumáticos. Esta moto con unos neumáticos de carretera, vamos, en puerto de montaña, menudo aparato que es. Pero ya os digo que lo que es la cúpula hasta velocidades legales os cubre bien. Y si nos agachamos un poquito, pues oye, ya vosotros y lo que queráis correr. Por supuesto, tenemos aquí nuestros pilotos de LED. Ya os he dicho, horquilla de 48 mm WP. Bueno, si no hay nada mejor en el mercado. Y esto es lo que os comentaba también de lo que es el protector de aluminio para asegurar que todos los bajos vayan muy bien cubiertos y no tengamos ningún problema. En este lado, motor ultra compacto, 890 cm3, 105 CV. Yo no he probado un motor bicilíndrico que sea tan rabioso. O sea, os lo digo así, sea tan rabioso. Y lo mejor de todo es lo que os he dicho, que gracias a la electrónica lo podemos controlar absolutamente todo. Y aquí en este lado, pues tenemos para el botón de arranque y tenemos nuestras luces de emergencia. De lo que os estoy comentando en todo momento, decir, oh Miguel, es que esta moto... Vale, fijaros aquí que tenemos, fijaros estos agujeros. ¿Vale? Para que podamos el manillar retrasarlo más o menos. O sea, ya os digo que es una moto enfocada, enfocadísima al campo. Y si os fijáis ahí, que tenemos las suspensiones para poder regularlas. Fijaros ahí, súper sencillo para poder regular las suspensiones. Y si nos agachamos un poquito más, fijaros ahí que tenemos el amortiguador de dirección. La verdad que es una pasada, ¿eh? Yo cuando entré en la primera rotonda con esta moto y sujetaba como sujetaba la trazada, aluciné. Fijaros también, subchasis, reforzadísimo, la línea de escape muy cortita. Fijaros desde aquí ya saliendo lo que es línea de escape. Y neumáticos traseros, pues ya os digo, fijaros los tacos que tiene esta moto que viene directamente desde Austria. Por supuesto, piloto de LED también. Muy bonita. La verdad es que muy, muy, muy bonita. Y pregunta del millón. Miguel, ¿tú te la comprarías? Probablemente yo fuera a lo que es la versión Adventure normal. Porque al final de cuentas yo prácticamente no hago nunca campo. Hoy me he pegado el gustazo de hacer un poco rutas. Que vais a hacer mucho campo, digamos que esta moto está un 85% enfocada a lo que es el campo y un 15% a carretera. Digamos que esa misma regla inversa iría para lo que sería la KTM Adventure normal. Un 15% en campo y un 85% para carretera. Yo que hago casi siempre carretera iría por lo que es un Adventure normal. Pero, ojo que esta va increíble. Y por supuesto, KTM Austria. Chicos, bonita donde las haya. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, mandarme un comentario. Ya sabéis que los comentarios los contestamos todos y disfrutarla como la disfruto yo si podéis pasaros por un concesionario de KTM para poder probarla si veis lo espectaculares que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!